¡Ay, Lore! ¡Me empieza la novela! Mi personaje es la madre de Sara. ¡Casco mío! Es ama de casa, además de estar aquí en la calicería. Es una mujer que, desde luego, sonríe poco y tiene un carácter bastante agrio. ¿Que estás tonta o qué? ¡Que salgas de ahí y tires para la calicería! ¡Vamos! ¡Claudia! Soy la madre de Claudia. Es mi hija única y me extraña mucho que haya desaparecido. ¿Tú sabes algo de ella? ¿Te presentas en mi casa a preguntarle a mi hija así, por las buenas? Pero, Asuna, estoy preocupada. O sea, ¿puedes entender que después...? Yo lo único que entiendo es que tú tienes muy poca vergüenza. Seguimos rodando. Si éramos amigas, lo que pasa es que ahora yo me he ido a vivir a la ciudad y la relación se ha enfriado y ya no somos tan amigas. ¡Acción! ¿Dónde está Claudia? ¿Qué le has hecho? No lo sé, no le he hecho nada. ¿Tú qué sabes? Deja la empavele, ¿eh? ¡Tú hija sabe algo! ¡No, dile que me lo diga! ¡Tú hija sabe algo! Te digo que la dejes tranquila. ¡No, dile que! ¡No, dile que! ¡No, dile que! ¡Suscríbete al canal!